Continúan las movilizaciones en Perú. Miles de personas marcharon este jueves en Lima demandando el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. En medio de la protesta, el ministro de Trabajo, Eduardo García, anunció por Twitter su renuncia y afirmó que el país necesita disculpas por las muertes y que el gobierno reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos. A todo esto, el primer ministro, Alberto Otarola, reafirmó horas antes de la marcha en una conferencia que la presidenta Boloarte no renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas dos años antes de lo programado como mandato para el 2026. Argentina terminó con la cuarta inflación más alta del mundo en 2022 detrás de Venezuela, Zimbabue y Líbano. Con el 94.8, según lo informado por INDEC, Argentina solo fue superada por el 305 de Venezuela, el 244 de la nación africana y el 142 de la de Medio Oriente. China registró alrededor de 490.000 viajes de entrada y salida diarios entre el 8 y el 12 de enero después de la reapertura de sus fronteras, dijo un responsable de la Oficina de Inmigración del país. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que Bielorrusia podría entrar en la guerra en Ucrania si Kiev decide invadir cualquiera de los dos países, mientras Ucrania enviará refuerzos al Soledad para combatir la ofensiva rusa que busca controlar la ciudad. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que sus soldados están resistiendo, mientras más de 500 civiles, incluidos menores, permanecen atrapados en esta localidad minera en el este del país. El presidente Volodymyr Zelensky